La religión de Purimac está conformada por un crisol de costumbres de hombres y mujeres de buena voluntad, que a través de su historia formaron esta gran región. Esa hermandad entre todos los apurimeños no puede ser dividida ni mancillada por personajes oscuros. Los jóvenes lo tenemos bien claro, que quienes conformamos las siete provincias somos hermanos. Todos iguales en esta tierra bendita del Dios que habla y repudiamos toda clase de chauvinistas o divisionismo que afecta nuestra identidad y desarrollo. Llamamos a la integración, a la unión y a la hermandad de todos los apurimeños. Los jóvenes le decimos no al chauvinismo. ¡Cállate hasta pija! ¡Mana al chauvinismo! ¡Cananchu! Yo soy de Cotabamba y les digo no al chauvinismo. Las autoridades en turno de nuestra región de Purimac deben promover una gobernabilidad justa y propicia en lo político, en lo económico, en lo social, en lo geográfico. Más no el divisionismo, el chauvinismo. Porque esto va a generar la ingobernabilidad en nuestra querida región de Purimac, no al chauvinismo. Soy de Cotabamba y les digo no al chauvinismo. Soy de Cotabamba y les digo no al chauvinismo. Yo soy de Andabuela. Yo soy de Guimaraes. Yo soy de Grau. Yo soy de Chincheros. Y les decimos no al chauvinismo. ¡Gracias! ¡Gracias!